Dentro de los 12 capturados en los que se encuentran dos mujeres está este hombre a quien las autoridades lo buscaban con el alias de Aquaman. Sería el presunto cabecilla de la organización delincuencial dedicada, según la policía, a varios delitos en los que se encuentra la tentativa de homicidio. Los diferentes consejos de seguridad en los municipios de Cantagallo y Yondó se habla sobre la presunta vinculación y la injerencia de esta banda delincuencial organizada en temas de microtráfico, en posibles temas de extorsión y tal como se mencionó anteriormente, en posibles temas de tentativas de homicidio. Tenemos como epicentro el municipio de Barranca Bermeja como tal y la extensión que se daba hacia el sur de Bolívar en los municipios de Cantagallo y San Pablo y parte del noreste antioqueño correspondiente al municipio de Yondó, especialmente en los corregimientos del Tigre y otros. Carros, motocicletas, radios de comunicación, 4.000 dosis de estupefacientes, armas de fuego y dinero en efectivo. Les fueron presuntamente incautados a los detenidos. Que un criminal peligroso como es el que ha liderado los acuamanes, apodado alias Acuaman, Ricardo Robles, hoy en día está en miras a responder ante las autoridades judiciales. Él y 12 personas más han sido capturadas, unas por orden judicial, otras aún pendiente, pero lo importante es que en los allanamientos que se realizan se encuentran, como ustedes pudieron observar, material suficiente para poder incriminarlos y pedir a los jueces que procedan con ellos con las medidas de aseguramiento, como muy seguramente confiamos así sucederá. El dinero recuperado, según las autoridades, era producto de extorsiones en la región. Él mismo, según las autoridades, era prestado en la ciudad bajo la modalidad del gota a gota. Es una banda bien organizada, con vehículos, con motos, con logística, con sustancia, dedicados no solamente al tráfico, al menudeo de sustancias psicotrópicas, sino extorsionando a todos aquellos que pudieran resistirse a oponerse en contra de ellos. Igualmente, la comercialización de las drogas también encerraban controles de zonas donde ellos imperaran como distribuidores de esta sustancia. En estas imágenes que fueron grabadas con un dron, se ve la operación conjunta que realizaron las autoridades para desarticular, según la policía, la banda delincuencial denominada Los Aquamanes.